Chiquitao Chiquitao Es que estoy enamorado, es que pienso mucho en ti Dime, si no estás enamorada, o si estás ilusionada, o es que piensas mucho en ti Y es por eso que yo canto y digo así Que el amor que tengo me hace sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Por la vanidad de esa mujer Que me hizo llorar, que me hizo sufrir Déjenme llorar Lloro cuando no estás a mi lado Es que estoy desesperado, es que pienso mucho en ti Dime, si no estás enamorada, o si estás ilusionada, o es que piensas solo en ti Y es por eso que yo canto y digo así Que el amor que tengo me hace sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Por la vanidad de esa mujer Que me hizo llorar, que me hizo sufrir Déjenme llorar Déjenme llorar Y aunque dito ouch Déjeme llorar Déjeme sufrir Por la vanidad de esa mujer Que me hizo llorar Que me hizo sufrir Déjeme llorar Déjeme llorar Déjeme llorar Déjeme llorar Déjeme llorar